El pontífice tiene la prelatura universal en toda la Iglesia de Cristo. Se afirma también que ese vicario de Cristo goza de la prelatura universal en toda la Iglesia de Cristo. Y así se lee en el concilio de Calcedonia que todo el sínodo aclamó al Papa León diciendo, que León, patriarca santísimo, apostólico y ecuménico, es decir universal, viva por muchos años. Y Crisóstomo en Supermataeum dice, el hijo concedió a Pedro universalmente la potestad que tiene el padre y el mismo hijo y dio a un hombre mortal la autoridad de todo lo que hay en el cielo, cuando le dio las llaves para extender la Iglesia en todo el orbe. Y en su homilía 85 Super Loanem dice, a Santiago le fija un lugar, mientras que a Pedro le ordena maestro y doctor de todo el orbe. Y en Super Actus Apostolorum dice que Pedro recibió la potestad del hijo sobre todo lo que está bajo la potestad del hijo, y no como a Moisés reducida a un pueblo sino sobre todo el orbe. Y esto se recibe de la Sagrada Escritura, pues Cristo encomendó indistintamente sus ovejas a Pedro cuando dijo al final del Evangelio de Juan, Apacienta mis ovejas, 21,17, y que sean un solo rebaño y un solo pastor, 10,16. Santo Tomás de Aquino. Tratado contra los errores de los griegos, Capítulo 33.